Rafa Ríos, con Z, para los que no me conocen, estoy en todas las redes sociales, me pueden ubicar rafarrios.com, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, en todos lados, siempre Rafa Ríos con Z. Con Z. ¿Por qué con Z? Curioso, sí, mira, Ríos con Z es la combinación de mitos de apellidos, que es Ríos, normalmente, y Muñoz, entonces es el inicio de uno y el final del otro. Ah, buenísimo, es la mezcla, pero esto no nació así, cuente cómo nació el tiro, eso fue la chiva que le busqué después, porque, bueno, yo estoy hablando hace ya de alrededor de hace 15 años atrás, estaba postulando un festival de la voz, un festival de una canción, y me equivoqué en tipear mi apellido. Entonces, dije, ya, Ríos, Rafael Ríos, y lo dejé así y le busqué... Después buscaste la excusa. Ah, mira tú. Y Rafa no se compone de tus dos nombres, ¿no? Gracias. Fabián y... no, no, no. Ajú, gracias. No, me puse Rafa, bueno, era Rafael en un comienzo, pero me puse Rafa porque en el circuito musical, la mayoría de los músicos y colegas siempre me decían el Rafa. O sea, era más conocido como Rafa, más corto, más espontáneo también. Sí, más cercano igual. Ah, en el Rafa. Sí, mucho más cercano. Exactamente. ¡En el Rafa! De lejos escuchamos ahí también el apoyo del Álvaro. Oye, cuéntame un poco, ¿cuándo nace tu interés por tocar música? Mira, mi interés por la música viene desde pequeño, la verdad es que desde muy chico, familia de músicos. Hay nomás, hay nomás. Familia de músicos y, bueno, el abuelo por ambas partes, mi padre también fue baterista, no sé si él, de los que están escuchando conoce a bandas antiguas como Los Blue Splendos, ¡Oh, sí! El Pollo Fuente. Bueno, mi papá tocó con ellos, el show del 007 también. Y de ahí siempre hubo guitarra, siempre hubo instrumentos en mi casa y era, la verdad que era inevitable no salir músico. Lo que se hereda no se hurta, como dice. Exactamente. A pesar de que mis dos viejos fueron profesores, siempre me incitaron a estudiar algo, finalmente terminé estudiando música. Ah, bueno, igual lo hiciste más profesional también. Sí, sí, de cierta manera. Aunque no querían que estudiara de un comienzo, pero salí más porfiado. Bueno, a veces uno siente la energía nomás de hacer las cosas. ¿No, amigo? ¡El Pollo! Usted sigue luchando y todavía ya ni se la puede. ¡El Pollo Energía! Pero bueno. ¡Ah! Ah, estáis con tiempo. Ya, a ver. Bueno, Rafa, ¿cuál es tu, podríamos llamar tu estilo para los que quieran escucharte o te encuentran? Mira, mi estilo es como rock pop, la verdad, en vivo es una propuesta bien rockera, se podría decir con banda, pero lo que compongo es música romántica y también mucha crítica social. Ah. Entonces, bueno, la nueva canción que estamos haciendo, que estamos promocionando hoy en día es una canción netamente más romántica. muy romántica, muy intensa, donde relata la relación de una pareja, una relación íntima, pero lo relata con ciertos sabores, con ciertas delicadezas, para dejar a libre imaginación. Muy bien. Bueno, todavía hoy me contás que era un ukelele. Así es, un ukelele. ¿Tiene alguna historia así de ukelele? Mira, este ukelele me lo regalaron, porque la verdad es que yo soy baterista, nada que ver yo con el ukelele. Ya. Pero las canciones las compongo con mi guitarra o con piano, pero conozco muy poco sobre el ukelele, sé que la afinación va en sol mayor, y bueno, lleva cuatro cuerdas, es muy simple de tocar y la verdad es que cualquier cosa que toques siempre va a sonar a leer. A pesar de que sea una canción muy triste. Si, podríamos decir que el ukelele sea la idea. El ukelele te lleva como... es como la marea, es como el mar, no sé, como que te... Te transporta. Claro. Te hace viajar. Te hace viajar, exacto. Yo te preguntaba si tenía alguna historia por lo que tiene escrito ahí por el logo de Peace and Love, también. Si, mira, está... la verdad es que está escrito... Dice... Paz. O la de acá. Acá. ¿Aquí? ¿Lo ven por ahí? Desde ahora ya. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí sí se ve. Ahí está el símbolo de paz. Sí. Y está la palabra paz escrita en muchos idiomas. Buenísimo. Entonces... Eh... Bueno, es un instrumento que además... Eh... Como que libera paz. Como que... Ah. Sí. Bueno, aquí... Esa es nuestra idea también de dar paz al mundo en Enter. Eh. No como en otros programas. ¿O no? Saludos al Waton Corio. Bueno. Eh... Y bueno, ya que nos trajiste el ukelele, nos vas a cantar... Sí. ¿Alguna cancioncilla? Vamos a hacer una cancioncita en vivo. Cuéntame qué canción... Y después comentamos de qué se trata. Vamos a hacer la canción Fortuna. Que es una canción... Eh... Crítica social. Uh-huh. Y también es una canción de amor. Bueno, entonces escuchemos a Rafa Ríos y el tema Fortuna. Aquí en... Dominacion.com Eso. Gracias. De nuevo aquí, cansado de pelear con el tráfico, con restricción. Me toca ir igual a laborar. Despierto temprano, teléfono en mano a mi jefe llamando email presionando. Estimado usuario, su cuenta a la fecha mantiene una deuda. Un crédito para pagar estudios y un título que me da igual, no sé si voy a usar pa' trabajar. Pagando un magistero, un doctorado, que diablos me sirve este diplomado. La vida es intensa y a veces tan dura. ¿Qué importa porque tú eres mi fortuna? Fortuna, es una fortuna, poderte besar. ¡Ah! ¡Ah! Fortuna, es una fortuna, volverte a encontrar. ¡Ah! En el sur, catástrofe otra vez. Si en el norte igual, inundación por falta de información. La ONEMI se excusa, el Congreso no escucha, el gobierno se lavan las manos tranquilas. Y pa'l sabor un temblorcito de días. No digan que el sueldo nos alcanza en el atelier y sube más. El costo, la vida, el transporte, el pan, la benzina, el metro estancado. Los buses no paran, las calles inundan de besos mojados, besos mojados. De la casa al trabajo son aventuras en un tren sin fin. Juego el Tetrix cuando quiero ir a encontrarte y tenerte al fin. Fortuna, es una fortuna, poderte besar. Fortuna, es una fortuna, volverte a encontrar. Fortuna, es tenerte cada día, respirarte, despertar por las mañanas, ver tus ojos en la almohada. Eres mi compañía, soledad y alegría, el vuelo sobre el día, la verdad y sabiduría. Fortuna, tú reproches mis errores y agonía, eres mi fantasía y también la poesía. Fortuna, tus miradas, volverte a la cara cuando vuelvo por las noches y despierto. Fortuna, es una fortuna, volverte a encontrar. Fortuna, es una fortuna, poderte besar. Fortuna, es una fortuna, perderte besar. Al aire, amigos. Ahí escuchamos a Rafa Ríos y el tema Fortuna, que bastante mezcla de lo que tú decías de romanticismo y letra social. Hay algo ahí. Exactamente, sí, es la forma de criticar de cierta manera o de hablar en realidad de lo que vivimos a diario. Fortuna es una canción netamente social donde trata de especificar todo lo malo, que te pasan cosas, pero en realidad en el coro hace un vuelco donde hace ver que la vida es maravillosa, que la vida es positiva, que siempre se pueden lograr cosas. Y que, bueno, en la canción lo resuelve como al amor directamente, y que esa es la verdadera fortuna. Si uno busca el significado de fortuna, son sucesos de hechos fortuitos. Y claro, está como segundo, tercer significado, la fortuna, con lo primero que se le viene a la mente, que es la plata, las casas, el dinero, etc. El costo de subir las cosas que por ahí decían tus canciones. Así es. Sí la escuché por si acaso. Cuéntame un poco, ¿en qué te inspiras para ser músico? No para ser músico, sino para ser músico, para poder... Bueno, además de que contaste que tú tienes familia ligada a la música, pero ¿tienes alguna inspiración aparte de ello? Bueno, a raíz de eso, escuché mucha música desde pequeño. Mucha música italiana, mucho rock, y entre medio también cosas que me fueron gustando en el camino, y creo que de ahí es como la mezcla de la música que hago en realidad. La música funciona. Siempre me ha llamado mucho la atención la música italiana, y no sé si por el idioma o por el estilo en realidad, pero mi influencia directa son muchos cantantes italianos. Sí, ¿como quién? Nex por ejemplo, Zucchero, Ramazzotti, Francesco Cavani, Gianni Morandi, Gianni Vela, son como los clásicos también en realidad. Es como toda esa mezcla de musiquita aquí. De música italiana. Exactamente. ¿Chilena algo por ahí? Bueno, chilena me gustó. Yo era fanático de los tres. Ya. Fui fanático de los tres, y a Javiera también. Y al tiempo después también tuve la oportunidad de conocer a Ángel, de tocar también con Ángel, Ángel Parra. Y que para mí era como, claro, nos miraba así como, wow. Como tu ídolo, sí. Claro, y al momento ya de ser colega, de ser un par más, es como, en realidad, ¿te das cuenta que estás en la misma lucha del músico? Sí. Es que es un par más. Sí, bueno, de alguna manera es como lo que uno tiene, ya que estamos en el Día del Niño, como que era de niño, tú lo veías como ídolo. Exactamente. Y después como que está, bueno, eso también es un mensaje bueno para los niños que quieren lograr hacer algo y seguir sus sueños. Exactamente, o sea, los sueños, o sea, el mensaje para los niños, o para todos en general, en realidad, es que no hay que dejar de soñar, porque es importante seguir creyendo en lo que crean. Yo, no sé, sea Dios, sean religiones, lo que quieran creer, pero créanlo desde el corazón y con fe. Sí, esa es la idea, y bueno, yo creo que también para los padres el mensaje es que también no le coarten los sueños a sus hijos también. Exactamente. Muchas veces pasa eso, pero bueno, no vamos a ponernos en temas sentimentales o espirituales o cosas así, sino que siguiendo con Rafa, igual lo vamos a repetir más adelante, pero ¿dónde encontramos a Rafa Ríos entonces? Bueno, Rafa Ríos, me pueden seguir en la mayoría de las redes sociales, Twitter, Rafa Ríos con Z, Instagram también, Rafa Ríos, Facebook, Snapchat, YouTube, en Spotify, obviamente invitar a la gente a escuchar mi música gratis, ya está el nuevo single también que ya lo vamos a escuchar ahí, ya se viene. Sí, ahí lo vamos a escuchar. No sé si lo escuchamos o lo quieres también cantar. No, prefiero escucharlo porque no me lo sé. Ah, ya, muy bien. Bueno, eso es bueno porque es sincero aquí el hombre y lo vamos a escuchar, pero después tenemos para rato todavía aquí conversando con Rafa, y yo estoy viendo a mi amigo muy callado, no sé, ¿se estará preparando para preguntarle algo después polémico? A ver, a ver, a ver. Espérate que me voy a poner un poquito de cámara yo porque soy igualdad también. Sí, tiene que ser. Fanáticos de Dominación.cl dentro de pocos instantes más o a lo mejor después de un tema musical, si viene el momento que a todos les gusta porque son cizañeros, cagüineros e incluso polémicos. A ver, ¿algo que quiera decir usted? Los sigo invitando yo a los ciudadanos de Dominación.cl que nos escriben, a ver, aquí abajito en el Facebook Live, nos escriben, nos preguntan lo que quieran de Rafa Ríos, si quieren mandarnos algún saludo, si a Rafa lo conocen o lo han visto incluso tocar por ahí para que nos cuenten también de sus apreciaciones. Si lo han visto en algo malo que quieran contar también, si lo quieren echar al agua no hay ningún problema. Hablen ahora o que hay en paración. Y también el dominafono, el más 569-522-7316 para que lo anoten y lo genden, no solamente para llamarnos ahora en Dominación en Enter, sino que para el resto de la programación de Dominación.cl. J-Rock, K-Pop, cine, cómics, videojuegos, vampiros. Vampiros también. Chicos que están en la casa, manden sus consultas al Facebook Live de Dominación, las estamos esperando. El invitado las está esperando porque va a contestar lo que sea. Y si quieren llamar, mejor aún mandar mensajes de audio, Whatsapp, Whatsapp también, de texto, todo. Todas las redes sociales son bienvenidas acá para que interactúen con nosotros. Eso es el dedo del jefe Blas. No, era un dedo. ¿Algún? No, era mi dedo. No, tiene la mano con pelo. ¿Ah? La palma con pelo. No, ya, perdón. Pero por favor. Amigón, denle. Ya se desubicó. Obvio. Bueno, seguimos entonces con Rafa Ríos, que nos está presentando también su música y nos quiere presentar después un single. Cuéntenos un poco, ¿este single está en disco, físico? No, mira, ya está en todas las plataformas digitales. Es el segundo single del álbum que estamos trabajando. Bueno, el álbum se llamará Fortuna. Y es un álbum muy especial ya porque vengo trabajando hace un poquito más de un año. Donde fue tomando forma de la experiencia de la vida en realidad y donde traté de unir tanto el concepto que quería entregar por fortuna y todo lo que me había sucedido en realidad hasta lo que me viene sucediendo en realidad hasta hace un par de meses atrás. Y creo que es un disco bastante especial. De hecho, lo siento como si fuese mi primer disco. Y estoy bastante ansioso de nuevamente volver a los escenarios. Estamos preparando fechitas para eso. Estamos organizando todo. También se viene una gira también que va a ser la primera gira que se va a hacer en el país. Junto a la banda en realidad. Y entonces estoy bastante emocionado. Me siento como un adolescente. Bueno, nunca dejamos de tener ese espíritu. Exactamente. Sí, dígame. ¿Qué pasó? Deje de ponerme. Soy egolatra. Y ando súper egolatra. Me pongo cámara. Y eso que perdí el título. Eso que perdí, pero no importa. Compañero, le informo que tengo una consulta para el invitado acá de las redes sociales. Sí, ¿quién? Pregunta. De parte de la niña símbolo de dominación, Macarena Ortega, la señorita Aralé Macarena Ortega, nos consulta. Yo tengo una pregunta. ¿A qué edad comenzó con la música? Y, 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 y. Ay, no leo. ¿Cuál es su sueño? ¿Dónde quiere llegar con su música? Guau. Es una pregunta profunda. Y, ahí te dejo la cámara para que contestes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahí? Macarena. Ahí, aquí se vea. Macarena. Inicie mi carrera. Bueno, empecé a hacer música desde los siete años, desde muy pequeño. Pero comencé a cantar alrededor de los doce, trece años. Esto fue en realidad porque, bueno, estaba aprendiendo a cantar, había aprendido a tocar ya guitarra. Y, yo siempre andaba con mi guitarra en el colegio y tocaba entre los pasillos y todo eso. Hasta que un amigo me dijo, ¿y por qué no cantáis para el...? No recuerdo así. Fue un acto de colegio. Y yo jamás había cantado a un público. Entonces, estaba con los nervios y súper cohibido. Pero, dije yo, ya, déjame, ya estoy aquí, ya dije que sí. Y así que, de ahí empecé a cantar y no, no pude parar. Me gustó y, bueno, mi primera canción la compuse alrededor de los catorce, quince años. Wow. Y, bueno, han pasado ya como sesenta años. No, no. ¿Quieres decir? Fantaminando. Estamos en el tres mil cincuenta. Pero, bueno, ¿dónde quiero llegar con mi música? O sea, es una pregunta bastante profunda. La verdad es que me gustaría que mi música, o sea, poder entregar el mensaje que estoy haciendo, que llegue a mucha gente, que lo tome de cierta forma, que lo adapte a su forma de vida. El sueño de todo músico es llegar a toda la gente, en realidad, a la mayor gente posible. Soñamos con escenarios grandes, soñamos con teatros llenos y la realidad no siempre es así. Mira. Ah, no, sí, sí. Que tengo otro que te mandaron. ¿Otra pregunta? Sí, ¿otra pregunta? No, más que nada un comentario. ¿De cómo se llama? Nelson Barra de Añez tiene mala memoria, dice. ¿Ah? Mala memoria. ¿Pero de quién? Nelson Barra de Añez dice tiene mala memoria. Nelson Barra de Añez dice, está comiendo. Nelson Barra de Añez dice, ¿quién es? Toca para hacer propaganda. Ah, ¿quién es? Que toque para que se publicie. No, pero si ya tocó, ya vamos a seguir escuchándolo. Sí, no se funda. Actualmente son los mensajes. No, que yo creo que está con desfase ahí. Está con desfase. No, está curado. El 3G, tiene 3G todavía. Tiene 1 que no es mucho, por eso no. Bueno, ya que decías tú que tu sueño es llegar a la mayor gente posible. ¿Cómo está ahí con la fanática, si lo decimos de alguna manera? Mira, mi música lo hemos analizado bastante con mi esposa, con el equipo y la verdad es que la música romántica es de cierta manera, sí, tiene harta fanática, pero la música romántica que yo hago de cierta manera no es como la clásica balada. Como te decía yo, es un poquito más rockera, tiene mucha influencia en música italiana y quizás eso también puede que me afecte en el público, puede ser. ¿Afectar en qué sentido? Afectar en el sentido de que quizás no se ha hecho tan masiva, a pesar de que por ejemplo un concierto que he hecho donde hay gente que no me conoce, lo recibe súper bien. El público ha sido súper receptivo, ha actuado de una manera muy linda de esa forma, como que me ha tocado hacer escenarios como el Día de la Música, el 2011 allá en el Parque O'Higgins, más de 30.000 personas donde estaban coreando mis canciones, entonces es como, es heavy. No me conoce nadie, pero también la gente tiene respuesta, hay respuesta desde el público. Yo creo que esto es un trabajo para largo. Bueno, estamos hablando de Chile, así que sí, es un trabajo largo. Pero veo que por tus palabras te has sentido cómodo y has tenido una buena respuesta. Además, como, bueno, escuchamos uno de tus temas ya, por lo menos para mí fue bastante, no sé cómo, llenador el tema. O sea, no es una cosa que escuchemos cualquier canción, sino que se nota que hay un trabajo y, bueno, además de tu historia que tú eres baterista, estás tocando lo que lele con un tema que es tuyo. O sea, estamos viendo... Amigón, amigón. Sí, espérame, déjame terminar la idea que se me fue después. Estamos viendo entonces un gran músico que está mostrando su arte y eso mismo quería preguntarle, amigo. Mira, tengo un hermoso comentario de la niña símbolo, la canela Ortega. Marale. Marale, como le digo, que siempre participa con nosotros y te consulta. Si te verías en el Festival de Viña. Guau. ¿Pero en qué cosa? ¿De jurado? De guardia. De portería. Mira, la verdad es que me gustaría estar, pero de jurado. Creo que para estar de artista es... Me falta rato, me falta camino todavía para llegar ahí. Hay más. Humilde respuesta. Dígame, me falta camino. Pero sí, por ejemplo, estar de jurado sería un gran desafío para mí. He estado un par de veces de jurado en algunos festivales, pero Festival de Viña ya son palabras mayores. Ok. ¿Qué pasó, amigo? Mira, tengo un mensaje de Coque Bodoque Castel Gómez, que dice... Desde Iquique, saludos a mi amigo y hermano de toda la vida, Efael Ríos, dice. Efael. Puso Efael. Yo te voy a molestar todo el rato. Celular, celular. Efael Ríos. Grandes discos, viajes, sueños y destinos. Guau. Hermosos videos, argumentos y un tema, aquí se habla, Conde. ¿Dónde participé? Me imagino que dice, como trompetista. Sigue, porque es más largo que su pido cartabú. Dice como se llama. Y participé como trompetista. Un orgullo para todos los iquiqueños. Tremendo mensaje de Coque. Saludos, Coque. Ahí, esa, mi compañero. No, acá, aquí, acá. Allá. Ahí estamos. Allá estamos. Me cambiaron la cámara ya. Sí, estamos. Yo juego con las cámaras. El hombre, cámara. Aquí el hombre lo hace a todos. Por ejemplo, están ahí ahora, mira. Eso, gracias, amigón. Y ya que es orgullo para los iquiqueños también. Iquique, que es glorioso. No, pero sí, otro tipo de orgullo. Y, escuchemos entonces algún temita. ¿Otro temita? Claro, sí. Mira, voy a hacer, esta es una canción romántica que salió, salió por salir. Ben Amin se titula y fue parte de la teleserie Las dos Carolinas y del camionero. Ah, camionero, camionero. Acá tenemos un camionero de pasión acá. Mira, mire, de serio. ¡Vamos! Hoy no estás aquí. Ya te aburriste de mí. Sabes que he sido imbécil a veces, pero tu amor más de diferente, ya cambié por ti. Ven a mí, vuelve a mí, no digas que no quieres ser mi amor. Solo tú eres mi luz, eres mi historia, mi pasado y fin. Ya verás que no soy tan perfecto, pero haré un gran firmamento. Solo tú eres mi luz, eres mi luz, eres mi historia, mi pasado y fin. Por el centro te vi pasar y no puedo dejar de pensar en ti, en ti amor. Sabes que he sido imbécil a veces, sabes que he sido imbécil a veces, pero tu amor me hace diferente, ya cambié por ti. Ven a mí, ven a mí, vuelve a mí, no digas que no quieres ser mi amor. Solo tú eres mi luz, eres mi historia, mi pasado y fin. Ya verás que no soy tan pulento, pero haré un gran firmamento. Solo tú eres mi luz, eres mi historia, mi pasado y fin. Amor. Le cuento que la señorita Paloma Catanzaro dice que cuente lo de los Grammys. Oh, sí. Que cuente lo de los Grammys. Bueno, antes de que cuente los Grammys, cuéntame un poquito del tema, o de los temas, cuál es tu inspiración ahí. Amigón, un llamado telefónico. ¿Están llamando? Oh, ya, después entonces sigamos preguntando. Tenemos dos preguntas, acuérdense que son dos preguntas, no se me olviden. Buenas noches, ¿estás en Dominacional o? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Estoy llamando desde aquí, ¿qué? Jorge Castillo. Jorge Castillo, bienvenido, cuéntame, ¿con quién quiere hablar? Estoy con... estaba viendo una entrevista con Rafael Ríos. Ya. Bien online, ¿todavía está yo, no? Ah, vale con él, pues aquí está. Sí, pues aquí está. ¿Por qué se enoja? Aquí está el coque. No, es que... Casi no, no he escuchado, por eso estaba... No, no está... va un poco más atrasada la transmisión de... Ah, ok. Desde Facebook. Cuéntele, compadre. Ahí lo está escuchando. Desde antes comenté, pero no se entendía nada lo que comenté. No, no. ¿Cómo que el gurú lo hizo? No. Lo que quería comentarle un poco es la... Bueno, la caridad de Rafael es un amigo de hace mucho, mucho tiempo atrás. Nosotros partimos... Bueno, yo partí tocando con él en un pub en Iquique que se llamaba Mangos Club y tocábamos salsa con... Wow. ...con el Rafa. Y la verdad es que pasábamos muchas cosas, muchas vivencias lindas. Yo de hecho guardo una polera que una vez me regaló mi amigo, que es una polera de... Que sale una cara de Cristo, que es una polera con la que él ganó un festival de Padre Gustavo que se hizo acá una vez en Iquique. Wow. Y la verdad es que él siempre se ha destacado como uno de los mejores músicos. Nada, desde chico siempre tuvo... ¿Qué está haciendo? Desde chico siempre tuvo, ¿cuánto se llama? Un gran talento y que fue admirado por todos los Iquiqueños. De hecho, cuando llega acá, siempre tiene algunas páginas ocupadas de los diarios, mi amigo. Y nada, fue un orgullo para todos nosotros. Y todo lo que ha hecho, su carrera cuando estuvo en un concurso también con unos gringos que estuvo ahí. En las composiciones. Cuando estuvo también en la televisión y nosotros lo veíamos de acá de Iquique. Cuando él salía en Canal 13, creo que salía tocando en algunos programas importantes. Entonces, todo eso y muchas cosas que la verdad es que a nosotros nos hacen sentir orgullosos de ser Iquiqueños. Y además como amigo también. Gracias, Kuki. Me va a hacer llorar. Y le di, ojo que le di la primera serenata que ha tenido su vida. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Acá en el norte se acostumbra mucho dar serenatas con bandas de bronce. Ah, ok. Como mariachi, claro, pero bandas, bandas de bronce. Y fue un lindo recuerdo. Ellos llegaron, bueno, de sorpresa para mi cumpleaños y nunca me habían dado serenata. Entonces, yo siempre había dado serenata. Y de verdad fue emocionante. Como que se te paran los pelos y volver a ese momento es heavy. Lindo recuerdo. Busco que, hartas vivencias. Así que un abrazo a la distancia. Yo sé que no siempre hablamos. Yo sé que ando vuelto loco. Que no pesco mucho. Pero eso es la infinidad. No. ¿Qué pasó con eso? No, pero a mandarle eso, ¿no? Simplemente aprovechando esta entrevista que están haciendo Rafa, que está ahí en la radio mostrando su música. Tiene un montón de temas. Bueno, tiene un video que se llama Argumentos. Un video que es muy, muy bueno. Antiguísimo, pero de verdad es muy, muy bueno el video que tiene Rafa. Y la verdad siempre sus canciones han sido con ese, no sé, un estilo muy raro. Parecido, algo italiano siempre nos ha escrito en Rafa, de una forma. Claro. Es un estilo italiano, ahí medio, unas mezclas que hace mi compadre. Así que, bacán. Romuloso y de buena música. Y fortuna que está muy bueno además el tema que hizo hace muy poco. Gracias, Coque. Un abrazo para todos ahí ahí. Abrazotos. Gracias por llamar. Salud por Iquique. Gracias por el tema, compañero. Sigan con nosotros. A Ico que llamaba y contaba también su anécdota junto a Rafa Ríos. Y el perrito también quería hablar. Ah, el perrito. Era un perrito, no alcanzé a escuchar. Sí, decía guau. Dijo guau. Oye, tremendo ahí el mensaje que dio desde aquí, que va encima. Ven, hoy día nos hemos... Glorioso. No, pero no siga con eso. Hoy día hemos hecho un contacto, hemos viajado por el mundo a través de la música, amigo. Qué mejor. Gracias a la magia de la tecnología. Y de la música. Bueno, habían dos preguntas ahí pendientes. Sí, una era lo de la música. ¿En qué te inspirabas? ¿En qué me inspiro normalmente? Mira, la mayoría de las canciones son vivencias. Son... Bueno, como estudié composición aprendí técnicas también para componer, para escribir. Pero cuando la canción viene desde el corazón, viene con resentimiento, la verdad. Es que es la inspiración, que uno dice que busca, estoy tratando de inspirarme. La inspiración llega de la nada. No se sabe qué es. No sabemos cómo funciona. Sí hay técnicas, como te decía. Pero cuando la inspiración llega, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, hay que escribir, hay que pintar, hay que cantar, hay que bailar, lo que sea. Hay que hacer. Hay que hacer las cosas. Sí, yo creo que esa inspiración se nota igual en tus canciones. Es muy importante. Y bueno, Ben Amin es una canción muy heavy. Porque, por ejemplo, Fortuna es una canción que me tomé casi ocho meses en hacerla. Y Ben Amin es una canción que la hice en dos días. Y en cambio, ¿por qué tanto...? Mira, Ben Amin es un... Yo llegué a la casa de un amigo, Anthony. Un amigo muy íntimo también. Anthony Albert, gran músico también. Llegué con la idea, le dije, mira, tengo esto. Quiero hacer algo como medio punky, medio rockero. Ya, vamos. Hicimos la música en un día. Me fui con la línea melódica. Y yo lo llamo a medianoche y le digo, loco, tengo la letra. Ya, mañana grabamos y salió el tema. Y la verdad es que esa canción como que ha dado hartos frutos. Sin esperar nada, en realidad. Porque salió de la nada. Estuvo en las dos teleseries, como te comenté. Fue finalista en International Songwriter, que es un concurso que nombraba ahí, creo que. Y ha logrado hartas cositas esa canción. Me ha dado a conocer un poquito más también con esa canción. Se cayó mi Facebook. Se cayó tu... El Facebook like se cayó. Entonces, y Fortuna, claro, me tomé el tiempo porque quería hacer algo especial. Quería buscar, buscaba la crítica. Buscaba la crítica y, de hecho, es una canción con... Muchos de mis amigos me dicen, pero si la vi en todos lados. El videoclip aparecía en Petrobras, en un montón de... Petrobras. En el metro y un montón de televisores y... La verdad es que nunca me lo topé y... Según ellos decían que lo veían en todos lados y se escuchaba en todos lados. Pero no... No tuvimos... A mi parecer, por ejemplo, no se... No tuvimos el resultado... ¿Estamos escuchando en el teléfono una llamada? Para amigos de la nación, tenemos otro llamado. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches. Hablé con Georgina Moreno, productora de los... Acá en los Estados Unidos, en Geopales. Bienvenida, ¡Bienvenida Georgina! ¡Georgina! ¡Oh! Quiero saludar a Rafa. Adelante, salúdelo. Quiero darle mucha éxito. ¿Estoy? Sí, aquí estoy. ¡Georgina, hola! ¡Hola, Rafa! Hola, Georgina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me costó encontrar, pero yo la encontré. ¡Ah, qué bueno! Un llamado desde Miami. Un... Un artista. Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Hola, Carlos, Estados Unidos. He sido Talent. Y... Yo voy a... A Rafa, porque es un artista... Increíblemente buenísimo. Apenas llegué a Chile, te voy a hacer una pregunta buena. Te voy a ayudar. Acá, en Miami... Sé que... Vamos a pegar... Muy talentoso. Sí, tenemos muchos talentos. El problema de la... De la... De la... De la... De la... Exacto. Pero sí... Hay mucha, mucha gente talentosa como Rafa. Rafa, uno de los... Que ha salido hace poquito... Con sus discos... Y es... Buenísimo. Muy bueno. Gracias, Georgina. Que le agradezco a los amigos ahí en la radio que lo hayan dado el espacio para entrevistarlo. Gracias, gracias. Hay que apoyar a los artistas chilenos. Sobre todo a los buenos. Gracias, Georgina. Si el chile no... Bueno, se los digo yo porque acá la gente es producida. Es producida. No tienen talento como en Chile. Uy, fuerte palabra. Chan. Comentarios desde muy internos. Sí. Sí. Buenísimo. Sí, es verdad. Sí. Gracias, Georgina. Un abrazote gigante y... Bueno, avísame cuando andes por Chile. Sí, mira. Yo creo que a fin de año voy a andar por allá y si no el próximo... Y vamos a tratar de hacer una... Un trabajo en Chile. Vamos a tratar de hacer un trabajo en Chile y tirarte por Miami. Porque estás pegado por Miami. Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. Muchas gracias por llamarnos y por... Ya tenemos listo, ¿viste? Tenemos ya contrato listo para Miami con Georgina. Y bueno, cuando ande por acá, Georgina, si quiere venir a la radio, también puede venir a contarnos también algunas cosillas. Ay, muchas gracias, chicos. Bienvenida sea acá. Eso. Gracias. Hola. ¿No se le fue la señal por ahí? GeoTalent. Ahí está. La ciencia mía se llama GeoTalent. GeoTalent. Ya, estemos en contacto y veamos qué podemos hacer acá con la radio y con los artistas también. Gracias a ustedes por darle espacio a Rafa, que es un gran artista. Gracias por haber llamado. Que vaya a dar un concierto a su canción. No, es que hay que ir como dices, Daddy Yankee. Pasito, pasito, suavecito. Pasito. 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 Gracias por el llamado, Georgina. No llega, te hagas. 5, 4, 3, 2, 1. De nada. Georgina. Ok. Muy pequeño y saludo. Ya, pues saludos. Chao, chao, que estés bien. Gracias. Chao, Georgina. Gracias. Bye. Bye. Oh, yeah. Oh, yeah. Bueno, ahí tenemos el saludo de Georgina y ahora hemos vuelto a viajar con la música. Qué bonito, ¿eh? Hemos viajado toda la tarde. Fuimos Iquique, fuimos Miami. Sí, veníamos de Argentina. Argentina. ¿Qué más? Yo andaba en Valparaíso. No, ¿en quién le importa? Ya, oiga, sigamos aquí con Rafa Ríos, quien está presentando su música. Amigo, amigo, ¿puedo interrumpirlo con una pregunta? Sí. Eso mismo lo iba a preguntar. Se sigue mandando preguntas. ¿Rede social hay algo? Me gusta esa interacción. Red social es Maralé Ortega, como le digo. Maralé. Maralé. Maralé, me copio. Te copio. Me copia una pregunta. Una pregunta. Dice. Otra pregunta. Si yo voy a un show de él, ¿con qué me encontraré? ¿Con qué se encontrará ella si va a un show tuyo? Se va a encontrar con muchas sorpresas. Ah. ¿Cómo cuáles? No, se va a encontrar conmigo, cantando en vivo, obviamente, y con mi banda. Y con una propuesta... Te lo prometo que no te vas a arrepentir de ver. En serio. Háblenle ahí. La vas a pasar... Te prometo que la vas a pasar muy bien. Vas a cantar, incluso, aunque no te sepas mis canciones. Oh, tremendo. Aralé, estás invitada. Sí, ya estás invitada. Oye, se está ganando toda la invitación acá. Ni vamos ni nosotros ni va ella. Me está cayendo mal. Que no venga el 20. No, que venga el 20 porque dijo que iba a entrar al pizza. Pero ese es otro tema. Bueno, Rafa... Y había otra pregunta. Algo de... Ah, mi señora. Eso, de los Latin Grammy. De los Latin Grammy, sí. Yes. Mira, los Latin Grammy, bueno, yo ya soy miembro hace un par de años ya. Y la verdad es que es una noticia que está ahí en Veremos porque lo vas a... Pero, pero, para. Disculpa que te interrumpa. ¿Miembro de qué? Miembro de la Academia de los... De la Academia de los Latin Grammy. De los Grammy Latinos. ¿Y cómo llegaste ahí? A través de todos estos concursos... Yo soy intruso, así que... A través de todos estos concursos de... Bueno, que estuve en International Songwriter también. Y, bueno, me invitaron a ser miembro de la Academia. Y, obviamente, es como una especie de SCC. SCD, se podría decir. ¿Ser miembro qué significa? Tú tienes la capacidad... Bueno, de partida... Hacerlo y, más que nada, compartir tu música con grandes... Bueno, hay sellos, hay promotores... Un espectro internacional... Más internacional. De mayor rango, más alcance, más... De cierta manera, claro. Exactamente. Aunque viene siendo, claro, viene siendo el latino. Pero todo esto es desde Miami hacia abajo. Exactamente. ¿Desde cuándo empezaste? Estoy ahí ya... Hoy en mi segundo año. Ah, ¿y cómo ha visto la evolución, los frutos? Mira, la verdad es que... De a poquito he ido haciendo contactos. Entonces, ¿dónde me gustaría ir? Porque yo todavía no conozco la... No he tenido la posibilidad de ir a la academia. Entonces, creo que un próximo paso es ir allá y conocer a la gente en persona. Face to face. Tú nos comentaste que era como... Ahí sí. Tú nos comentaste que era como la SCD de acá. Claro. Me imagino que hay una especie así. Pero el chiste es... Es que... ¿Cómo lo digo, amigo? ¿En Censura, no? Sí. Sin Censura, ya pasó la hora. Ya, sin Censura. ¿En qué se... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es menos mejor? Por no decir peor. ¿En qué se diferencian y qué las une? ¿Qué se diferencia y no las une nada? Ya, ok. Se diferencian una que es... La academia tiene fondos, de cierta manera. Nosotros, los miembros, se paga una mensualidad, no mensual, sino que anual, donde van a fondos, por ejemplo, de ayuda, donde hay becas para estudiantes músicos, ya sea para que estudien en Berklee. Está la beca de Juan Liguerra, también. Ya. Ahí ganan 4.40. ¡Oh! ¡Qué comida, eh! Los cursos empiezan a esa hora. Entonces, hay ese tipo de beneficio, además de hacer el lobby, como te comentaba, porque ellos no son una recaudadora de derechos autorales, en realidad, lo que es, en cambio, la SCD. La SCD, ok. Es como una beneficencia latina, una cosa así. Exactamente, viene siendo como un magisterio, una corporación de profesores, algo así, pero aquí estamos todos los músicos y productores. Buenísimo. ¡Qué genial! Y, bueno... Bueno, ¿a qué iba con esto lo del Gratting Grammy? Contento, de cierta manera, porque Fortuna está en la lista de votos para que sea nominada, de cierta manera. Entonces, todavía está en el proceso. Entonces, bueno, esto yo lo supe antes de ayer y para mí también es como que te llena el alma. Así, es como que, wow, es como que vamos bien. Sí, eso te da un impulso más. Es como que vamos lento, pero vamos bien. Vamos como el agua, diría. Sí, bueno, tú dijiste paso a paso, además. Como dice Daddy Yankee. No sé si lo dice él, pero... No, no, no hay gente acá, pues señor, ¿qué se pone? Oye, pues si viene Daddy Yankee, ¿no lo usted no lo entrevistaría? Eh, si es que viene con las que cantas. Ah, eso es lo que tení. Pero aspecto profesional. Eso, oiga. ¿Podemos escuchar algún otro tema? En vivo no me sé nada más, la verdad. No, todavía no. Pero podríamos tirar el... Esto sería todo, gracias a todos los preguntas. No, pero sigamos conversando un poquito más, pues si todavía nos queda un poquito. Porque eso quería preguntarle, amigo. ¿Va a preguntarle algunas polemiquillas? Sí, sí, pero poquitas preguntas. Sí, porque... Ando slow, ando... Sí, porque yo quiero empezar con la pregunta que usted siempre hace... Adelante. De... Si quiere le pongo la cámara para que se vea usted... No, pongo la al invitado. ¡Qué feo, qué feo! Ahí mejor, dele. Pero por favor. Oiga, eh... Ya que estábamos hablando del SCD, Latin Gráfico y todo eso... Ponte un poquito más para el... ¿Más por allá? Ahí sí. Ahí se vea. Ahí está, ahí está. Sí, para que se vea la carita... No es muy lindo, pero... Bueno, vos mismo. Oiga, eh... ¿Cómo se llama? A veces me olvidan las preguntas donde me concentra la hora ya. La escena, la escena, la escena. Ah, sí. Ya que hablamos de la SCD y Latin Grammy y todo eso... También hay una ley aquí dando vueltas... Y la ley del 20%. El 20%. ¿A ti te afectó en algo? ¿Qué conoces de ella? ¿Crees que sirva? Eh... La ley del 20% creo que se prestó, eh... Para muchas cosas, eh... En contra, de cierta manera, con la música chilena. A mí no me benefician nada. ¡Wow! Eh... Sigo la misma lucha que muchos compañeros, muchos colegas, y... Y... Pero la verdad es que, eh... ¿Qué pasó el... El... Bueno, no. Va a ser polémico. Sí, dígalo. Sí, dígalo. De cierta manera, la Archie tomó esta ley y lo que empezó a hacer es que... Que decía que la obligación de la ley, que era música chilena, era hacer cueca. Entonces, ellos hicieron un lavado de cerebro, de cierta manera, públicamente, a... A mucha gente, al país, sin saber. Música chilena, no es la cueca, no es el folclore, sino que música chilena es la música que es hecha en el país. Y eso es lo que trataba de... De imponer, eh... La SCD, con... En conjunto a la ley del 20%. Eh... No sé en qué está eso. No sé si se respeta, sí o no. Sí me parece escuchar un poco más de música nacional en las radios. Pero no en los horarios que corresponde. Quizá... Creo que el... No está bien aplicada. Creo que falta ajustar algunos detalles de la ley. Donde... Porque poner música chilena... Ya te pongo la música chilena entre la una de la mañana y las seis de la mañana. No toda la gente está despierta. Música de conserje. Música de conserje, exactamente. Música de caminero. Pero... Entonces... Claro, ellos están cumpliendo con la ley. Pero tampoco se está cumpliendo el objetivo de lo que quería SCD. Que es, de cierta manera... No es imponer la música, sino que es... Explotar un poquito más la música nacional. En realidad... En Argentina hay un 30%. En Brasil, si no me equivoco... No sé si es 50% o 70%. Y tú escuchas toda la música. Incluso escuchas cover, pero están en portugués. Sí. Oye, pero ¿crees que es bueno hacer una ley? ¿O crees que no debería hacerse como ley? Sino que tal vez incentivarlo más como Estado. No solamente en lo que es música, sino en lo que es arte. Yo creo que... Claro. Al momento de hacer una ley, te están imponiendo algo. Y creo que eso muchas veces la gente como que lo toma mal. Lo toma a mal. Y es como que... La mayoría del chileno es como que... Le gusta hacerlo prohibido. Entonces, si te imponen algo, yo voy a hacer lo contrario. Creo que hay que buscar otra fórmula u otra... Otro camino para poder explotar la música chilena. Porque hay muchísima música chilena y muy buena. Te lo digo, te lo comento. Bueno, yo tengo una empresa donde me llega mucha música chilena. Hay una infinidad de bandas. Semana a semana recibo mínimo 10 bandas. Y son todas buenísimas. Entonces, ¿dónde están esas bandas? Y hacen discos y... Y vendan sus discos y hay conciertos. Y hay público para eso. Pero las radios no están... Las radios grandes. No están... Creo que ya no es el medio de las radios grandes. No, ya no. Porque están las radios online. Están los streaming. Están las redes sociales. Los podcasts. Los podcasts. Entonces... Dominación.cl Está Dominación.cl Sí. Y... Entonces, creo que el artista ya no va por ahí. Y bueno, los sellos grandes tampoco ya no invierten. Inverten hace más de 15 años, si no diría yo, acá en Chile. Ya nada, invierten. Están todos autogestionados. Sí, lamentablemente que los grandes medios o los grandes personajes que tienen el dinero no se están mojando. No se están pronunciando, exactamente. Sí, pero bueno. Mojando del patito. Gracias, amigo. Pero bueno, una ley de alguna manera trataba de incentivar esto. Tal vez no lo hicieron bien, pero bueno. ¿Usted, amigo, quiere seguir con...? Sí, pero antes... Espérate, que me voy a poner... Porque soy de gola. Te lo diré, soy de gola. Sí, está bien. El campeón. No, mira. Nos llegó otra consulta de Maralé... Maralé. Maralé. Que sigue mandando... Maralé Macarena, amigo. Bueno, yo le digo Maralé... Maralé a Carina. Ah, Maralé a Carina. Su superactiva acá en Dominación.cl y te consulta si te gustaría que tu música llegue al extranjero. Bueno, sí, firme. Claro que sí. Me encantaría. Claro que sí. Es un afirmativo, sí. Y la verdad... Maralé, ¿se llama? No, no. Aralé Macarena. Aralé. Aralé, ya. Aralé. La verdad es que... De cierta forma he tenido... He tenido pequeños pasos y pequeños frutos afuera. He dado conciertos. He estado en Buenos Aires. He estado en Perú, en Lima. Recorrido Brasil. Me falta México. Que para allá será un próximo paso. Bueno, he estado en el... Tres ocasiones en el International Songwriter. En Nashville, en Estados Unidos. Tennessee. Y creo que... Mi música la pescan más afuera. Bueno. Nos pasa también a nosotros un poco. Es un ritmo. Me agarro de tu respuesta. Anda para consultarte. Deja poner mi cámara ahora. Ponga esa camarita, no, amigo. Pongo mi igual atrás. No, porque usted... Usted es lindo. Usted es artista. Oh, se ve. Alguien allá atrás. A propósito, el jefe está atrás. Y le quiero consultar con primero. ¿Tú qué opinas de la escena nacional chilena? La escena musical. ¿Qué opinas? Mira, creo que está tomando bastante fuerza. Lo más conocido, por ejemplo, Lamont Laferte, Jeppe. La Fran Valenzuela se anduvo perdiendo un poco. Se estancó. Se estancó. A mi juicio, yo lo digo, se estancó. Yo, por lo menos, no he visto nada nuevo de ella. Sí tuvo un pick. Fabuloso. Pero los que van así, como vieron ahora para arriba, bueno, Lamont Laferte, que se ha firmado una gran casa disquera. Jeppe, que ha hecho un buen trabajo junto a su sello. Pedro Piedre también. Los que estamos escuchando. ¿Cuervos del Sur? Los Cuervos del Sur. Tremendos compañeros y, bueno, tremendos músicos también. Ellos también van por su buen camino. Han ido arrasando ya hace un par de años también. Y, bueno, hay un montón de bandas, como te comentaba. Los Humboldt. No sé qué más se me viene a la memoria. Son infinidades. Te podría nombrar una lista eterna. Sí, podrían ser más de 10. Sí, ya se te olvidan. Mira, fijo unas 300, 400 bandas, aproximadamente, quizás. Sí. Ya. Espérate. Sí, ahí es. ¿Tú qué le cambiaría? No, ahí sí. ¿Tú qué le cambiaría a la escena nacional? Y no me sirve la respuesta de buena educación. De buena creencia. Te digo al tío. Ni al público tampoco, que están acostumbrados. Mojese, como dicen. Eso. Nos mal acostumbré. ¿Tú qué le cambiaría a la escena nacional musical? Mira, ¿desde qué punto? ¿Desde el músico o desde el público? Músico. Músico. ¿Qué le cambiaría? Yo creo que deberíamos unirnos y poner ciertas exigencias. Como lo hacen los músicos mexicanos, por ejemplo, donde, no, por ejemplo, no tocar gratis, no pagar por ir a tocar. Mínimo que te traten bien, por ejemplo, un vaso de agua, no cuesta nada un vaso de agua cuando vas a cantar. Hay lugares, hay lugares donde ni siquiera un vaso de agua, ni siquiera un vaso de agua, ni siquiera un camarín, ni siquiera nada. Ni las gracias. Ni las gracias. ¿Y qué hacen esos locales? Y luego, a veces se llenan de público, se llenan de lucas porque venden muchas veces cobran entrada y al artista no te llega nada. Y el artista tiene que invertir transporte, benzina, ensayo, salas de ensayo, tiempo, el instrumento, que son instrumentos caros que aquí son bastante caros. y hay toda una inversión y los productores, los locales eso no lo ven, creo que hay que cambiar eso ¿Crees que los músicos chilenos no están unidos? ¿O les falta? No, no estamos unidos para nada estamos siempre con ese chaqueteo que aquí a ti te va bien y por qué, etc mira, por nombrarte un ejemplo yo no sé muy a fondo de lo que pasó con lo de Scaramel no sé si están enterados si, si nos copiaron los videos nos copiaron los videos para su reportaje por si acaso y todavía no vemos ni uno y no nos pagaron así por si acaso no sé muy a fondo de eso, pero por ejemplo el loco la hizo ¿Por qué hizo? puso mucha música, la grabó toda él y declaró todo a su nombre, los conexos porque grabó todo a él y le dieron toda su plata a él el loco la hizo, entonces hay muchos locos que están reclamando que por qué por decirte, ¿cachai? o ocupar la propia normativa del derecho de doctor a su favor claro, ese es el punto y el cargo que tenía se aprovechó de la... se aprovechó de la... exactamente exactamente era legal dentro de todo, pero... sí, en el fondo... él está súper legal y te lo digo porque yo también he hecho música para televisión para spot, publicitario, donde... imagínate, yo he hecho... 30 segundos y me ha llegado una buena cantidad de dinero pero... él llenó un canal donde estaban las 24 horas de música imagínate que está ahí sobrado, relajado bueno, aclarar eso también porque también nos llegó el comunicado a nosotros ahí está el chaqueteo de que por qué le va bien o el chaqueteo... no sé, ya, mira otro ejemplo y vamos al hueso con la Javiera Mena cuando cantó con Sans sí, la loca se le olvidó la... se le olvidó la cuestión y toda la... ya ahí hay una responsabilidad ahí también donde tenía que haber estudiado la canción donde es una canción que se sabe de todo el mundo hasta un metalero pero también se hubo un chaqueteo ahora también yo no sé si... muchas veces lo hacen con el asunto de marqueteo ¿cachai? para generar más publicidad ¿cachai? sí, también puede haber algo pero sí, es cierto eso del chaqueteo pero siempre hay un chaqueteo en Chile no hay chaqueteo que les digo sí, bueno y del chaqueteo, del poco apoyo entre músicos no solo la música en todos los aspectos nosotros lo conocemos de cerca también pero también eso del apoyo entre músicos también muchas veces o entre músicos y medios también a veces nos pasa pero bueno claro Amigón, ¿tienes alguna otra consulta? sí, pero... o querés ir a música o querés consulta no, que terminamos con música entonces, terminemos siga con... ¿tú consideras que el músico en sí es flojo? hay músicos y músicos ya sí, hay locos que se las tiran hay locos que no se las buscan mira, para vivir de la música se puede vivir de la música pero hay que buscar ser busquilla hay que hacer... claro, hay que correr para allá hay que estar tocando en todos lados y tenés que moverte la verdad no esperís que llegue a la puerta de tu casa o que te llamen o que te escriban ¿cachai? para generar cosas en realidad si... uno se tiene que mover porque... sobre todo si no te conocen entonces... sí hay gente que es floja sí sí hay locos que se han quedado muchos músicos dicen no, yo toco esto nomás en realidad en vez de estar estudiando su mismo instrumento ir avanzando exactamente bueno, tu ejemplo es claro o sea, tú dijiste soy baterista y estabas tocando acá el ukelele bueno, también dijiste que también habías estudiado música entonces fuiste perfeccionando cosas que algunos músicos se quedan ahí como con lo que quedaron dígame llegaron más preguntas consultas sí igual las redes sociales también activas en el... espera, deja ponerme hoy soy igual a través quiero cámara quiero... quiere cámara y el jefe atrás y el jefe atrás fanáticos de dominacion.cl y estamos en el fanpage dominacion.cl y estamos en el domino fue afuera, fue afuera ah, la basura y estamos a esconderse que viene la basura estamos fanpage dominacion.cl y en el dominafuno también ¿cuál es, amigón? el más 56,9 más 56,9 52 22 7,3,16 así es y como Juan Logan dice Juan Logan Juan Logan uno de los neos símbolos de acá de dominacion.cl nos dice dice ¿y qué te inspiró a ser músico? ah wow aquí de todo consulta los fanáticos así que prepara mira músico y hacer música me hace sentir bien me hace ser la persona que soy creo y es mi forma de expresar yo hoy en día puedo hablar más libremente y conversar así como hemos conversado hoy día pero la verdad es que yo soy una persona súper tímida soy una persona tímida y cada vez que decía eso me decían no te creo tú cantas ahí la cuestión la verdad es que sí para mí sobre todos los tímidos nos pasa eso es verdad es verdad y creo que es mi forma de expresar de decir las cosas se me hace mucho más fácil decirlo a través de una canción a través de mis letras las quejas no sé cuando joven cuando me quise declarar de amor lo hacía a través de una canción entonces lo fui tomando como parte de vida me sentía muy bien yo no me imagino la vida sin música para mí por lo menos es como que estoy todo el día con algo en la oreja o tocando algo instrumento instrumento por favor no sé pasas que cosas amigo usted y sus cosas oiga bueno ya hemos escuchado tremendos temas en vivo aquí con el ukelele incluso me acordé esa canción del mago de Oz cantaba no me acuerdo como se llama esa esa misma yo hubiese tocado pero con suerte toco el timbre así que no la recuerdo pero Tainitín también oh verdad Tainitín cuando el rey el rey Lowler le hizo tirar el banjo el ukelele es que me acordé de banjo y lo enterraron también con su ukelele en la mano a Tainitín datos que nada le importan recordándome datos que hemos visto por ahí en WWE pero bueno hemos escuchado tu música tus historias tus respuestas y te quería agradecer y dejar porque ya acabó el tiempo del programa y dejarte no sé cuál cámara amigón porque usted está manejando para que nos mande algún mensaje final y los saludos que quieras enviar también bueno un saludo a mi señora esposa a mi inspiración mi musa que le dio permiso o no si tuve que pedir con permiso de hecho tengo que ir corriendo porque si no me va a ir a pegar voy a estar mirando así que marcamelo no pero la señora ya pues no está bien ahí yo estoy casada ya murió subo en radio ella es mi inspiración y en realidad ella ha sido un tremendo apoyo en mi carrera también le agradezco a ella infinitas veces por la inspiración y por todo agradecer también a la gente que está trabajando conmigo red poncho la maca el pablo red compras no red poncho no es el piñera así que agradecer al equipo agradecer a mis músicos también que siempre están ahí que más que músicos son amigos también amigos de la vida y bueno el cariño enorme para todos y a la gente también que está escuchando todos los que han escuchado hoy día mi música agradecerles por escuchar por poner atención y no dejen nunca de soñar que soñar es muy bonito y lo mejor de todo que es grande así es y antes que nos vayamos tenemos un un último tema de que estás presentando cuéntame un poco antes que nos antes que terminemos así es bueno mil sabores es una canción como de una relación íntima como un helado un helado mil sabores exactamente de hecho porque mil sabores son mira la canción parte con la frase soy chocolate en tu boca la misma que me provoca el resto se lo dejo en la imaginación y bueno espero que disfruten de mil sabores y que su vida se llena de fortuna muy bien entonces ¿dónde encontramos a Rafa Ríos? Facebook Twitter YouTube Spotify Snapchat Instagram Fotolog Messenger Rafa Ríos con Z Tinder no Rafa Ríos con Z ¿qué cosa? Grindr esa es otra cosa que lo voy a explicar en otro momento Rafa Ríos con Z ahí estoy me pillan en cualquier lado y cualquier consulta que tengan cualquier invitación que quieran si quiere que le vaya a cantar voy vaya a cantarme escribiendo ahí coordinamos así que un saludo a todos y gracias a ustedes a Dominación.cl por la invitación gracias por recibirme ha sido un grato momento gracias por compartir por compartir su tiempo gracias a ti por haber venido vamos a Miami vamos a Miami a hacer entrevistas gracias por haber compartido con nosotros tu música tu historia y bueno y también motivarnos también a seguir adelante con nuestras ideas nuestros sueños y como decíamos al principio los padres motiven a sus hijos para que sean mejores y sigan cumpliendo nuestros sueños así como la lucha libre el rock y otras cosas que nos gustan y en el día del niño que ya pasó enseñen valores y principios más que juguetes regalos y estupideces varias eso ha dicho bueno no pues Cristian Black quien les habla el ex campeón y leyenda Álvaro Morán Rafa Ríos y nos despedimos entonces con los mil sabores de Rafa Ríos aquí en Enter en Dominación.cl Soy chocolate en tu boca la misma que me provoca como miel me deslizo por tus labios me derrito entre tus manos voy descubriendo como niño diferentes en tu piel hay mil sabores al fin te tengo aquí con chocolate y anís póngame mi corazón al fin te tengo así con caramelos hasta frente a mí con dulzura en los años caigo siempre en tus engaños mi pecado favorito es besarte de a poquito tu receta el sentimiento con dulzura con dulzura con dulzura con dulzura con dulzura